Un piloto de carros de carrera se aceleraba al máximo en un circuito de Pensilvania cuando perdió el control del volante y su vehículo se estrelló contra una baranda. El auto se hizo pedazos. A pesar del aparatoso accidente, el piloto solo sufrió un pequeño corte en el mento. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.